¿Qué tal? Muy buenos días para todos. Buenos días, Flori y Mari. Hola, buenos días, amigos. Hola, amigos. Buenos días para todos. Bueno, buenos días. Antes que nada, pues, ya estamos en otro nuevo lugar, Mari. Siempre. Gracias a Dios, Dios nos permite cada día venir a nuevos lugares. Y, pues, el día de hoy, va, estamos aquí. Y les cuento que, pues, no tenía muchas ganas de venir, va, pero... Nuestro compromiso es que ya teníamos asignado donde teníamos que venir el día de hoy. Y les cuento que no ha estado muy bien de salud. El día de ayer estuvimos entregándole ahí una subbolsa a Flori y a otra persona, ¿verdad? Y, pero, antes de ir ahí, vieron que yo tengo como... Ya tenía como dos días de tener como calentura. Y siempre me daba, así, temperatura fuerte en la cabeza. Y, pues, yo solo me estaba tomando unas pastillas y que... Y se me quitaba, pero luego me volvía. No, sea que yo a las enfermedades no le pongo tanto interés. Yo digo, esto es algo pasajero y se me va a quitar. Pero ayer sí me asustó bastante porque en la tarde ya cuando solo llegué a la casa y como teníamos que ir a entregarle la bolsa a Flori y a otra persona, entonces me puse una inyección que para la calentura, ¿verdad? Y una para el dolor de huesos porque me dolía las partes de aquí, de los brazos y las piernas. Y la cintura me dolía demasiado. Sentía que en la noche, pues, no podía casi acostarme porque sentía que se me partía la espalda. Y dije yo, bueno, esa es reacción de plano de lo que, de la calentura que siempre me ha dado. Pero el día de ayer, sí, miren qué. Pensé, yo le decía, Pablo, te encargo a mis niños. No, si se miraba bien mala porque cuando llegó ahí, pues, me estaba entregando la ropa hasta el colorcito. No, no se miraba igual y era un sudor que le bajaba de ese mismo mal que ella cargaba. Sí, es que le cayó como una heladencia, ¿verdad? Sí, yo la tocaba así cada ratito y ella no tenía el calor normal. Hola, buenos días. Y bien heladita andaba y como yo le decía, yo a ella no sé qué tener, pero ese sudor no me gustaba. Pues, mía, se miraba hasta palidita. Y vieron que, gracias a Dios, ¿verdad? Que ya hoy amanecí más mejor porque les cuento que ayer tarde, cuando, después que hicimos la entrega, y me fui para la casa, miren que yo sentía una cosa, después de que me puse la inyección a mediodía, como tipo dos de la tarde, yo me sentí tranquila, ¿verdad? Y ahorita comenzó como que a enladarme todo el cuerpo, me salía un sudor helado, helado. Y las mejillas, las orejas, puro hielo. Y después se me, se me, se me comenzó a enladar los brazos. Y después sentía que unos, como que fueran escalofríos que me daban en la espalda. Ay, no, le dije, me voy a morir. A ver qué me va a pasar. Porque yo sentía que unos escalofríos tan feos y una heladencia que me entró en el cuerpo. Pero ahora me salió, le digo a él, me dice, me dice, Florimari, tomate unas pirinitas, tal vez tienes la presión alta o baja, a ver qué tenés. Y hasta me las fue a comprar y le dije, no, tenés tres que salen, atreverme unas pastillas. Y sí le dudaron algo, digo yo, porque ya en la noche cuando ya me fui a acostar, procuré dormirme a buena hora para que, para que se me quitara eso, ¿verdad? Y pero gracias a Dios ya, ya estoy. Ya se mira más. Ahorita sí ya se anda sonriendo, ayer no mucho tenía ganas. Y cuando le dijo a usted, le encargo a mis hijos, yo le dije, no mamita, a vos no te vas a morirle, le digo yo. Sí, usted es porque, este, oh, este, si usted, ya me estaba encargando a los niños, hombre, ¿qué pasa, Mari? Le dije yo, ay, no, me dejo, es que yo me siento muy mala y sí se puso toda pálida. Sí, sí, te miraba. Algo amarilla, te pusiste, Mari. Y aparte de eso, puro hielo. No, hombre, no penses en la muerte, le dije yo, porque. ¿Qué vos haces yo con los niños? ¿Te buscas otra? No, no, un momento. Te buscas otra para los 60 años, le dijo ella también. Como él le dice así, Mari. Es que, es que el pueblo dice que cuando me dice, mi amor, si me muero, no, 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 no te vayas a juntar luego hasta los 60, me dijo. Ya con este con arruguita, ya que no la, como se, a ver. Pero ya no me quieran, ¿verdad? Yo se va a querer juntar con una señora de 60, va. No, pero bien, a veces sí, ¿verdad? Bien, hay casos. Es que vieran ustedes que hay mujeres de 60, pero como que tuvieran 40. Sí, como que los años no le han pasado. Se cuidan, pienso yo, ¿verdad? Ah, sí. Pero bueno, entonces, gracias a Dios ya te sentís mejor. Ojalá no te vuelvas, Mari. No, pues vamos a tener que ir a llevarte al médico. Ay, y les cuento, ¿qué es lo que hizo? Ay, ya va. Le entró una duda tremenda que hasta fuiste comprando tu prueba de embarazo, Mari. Ay, sí, en verdad que sí. Porque les cuento que ya llevo tres días, miren, que un sueño, pero que sueño. Y me decía, Mari, pero ¿por qué tanto sueño? Ay, sabe, le decía, hubieras que cómo me da sueño. Y yo siento que duermo, yo cuando me levanto cada mañana, yo me siento satisfecha. Me siento satisfecha que dormí bien. Y yo no sé por qué ahora tanto sueño que me da. Y miren, que ahora los tres días de que tanto sueño me daba, me comenzó esa calentura. Y yo le decía, yo siento que tengo así los ojos, así como fuego. Tocame. No tenés nada, me decís. Solo uno siente. Ajá, solo uno siente. Ajá, eso así es. Y miren que ya al día ayer sí yo sentí que algo vino a pasar, pero... Pero yo ya te lo había dicho también. Es que una vez yo así pasé tan bien, era un gran sueño. Y le dije yo, si así te sentís, le dije yo, si así me sentía aquella vez, le dije yo. Y fíjate que a los días me enfermé, le dije yo. Y cabal diciéndoselo, como a los tres días ya cayó también con este mar. Ah, pues el asunto fue que hasta le entró pena. ¿No será que...? Será posible, dice ella, pero no creo. ¿Y qué? Pero de veras ustedes ni me has dicho la respuesta que salió ahí, si sí o no. No, eh. Sí estoy, le voy a decir. No, es que se puso. No, después me decía, sí. Ah, ya no sé qué, si sí o no. En eso quedamos ya no aclaramos. Ya no aclaramos nada ya. No, no estoy. No, negativo. Sí, negativo. Sí, porque a veces uno, pues, por cuando resulta una mujer embarazada, pues hay muchos síntomas. Sí, algo así me puse yo cuando estaba resultando de Paulito. Pero no le puse importancia, no. Sí, pasaron tres meses y hasta los tres meses me di cuenta que estaba esperando un bebé. Ay. Sí. Ya habías pasado lo mejor. Mari, pero esa prueba no estará pasada, digo, esa que compraste. No, hombre. No, hombre. No, hombre. Cuando así me sucedió con Paulito me enfermé, que ya no quería, que ya andaba ahí con tanto achaco. Pero pasaron los meses, que me quitaron y pasaron tres meses. Si no es que viene un eclipse y me dicen, mi mamá, ¿y si no está embarazada? No, no, no. Ah. ¿Será que no? No, le dije. Y ya con esas preguntas que me hicieron, me hice una prueba y que si estaba. Y vos no sabías. Y no sabía ni día de tiempo. Veía que, ah, porque casi no me daba mis reglas. Ay, bueno, bueno, pero ojalá va. Ojalá que sí, ustedes dicen, mira. No, no, yo, pues, de mi parte no, ¿verdad, ustedes? Porque a la hora que eso pase, pues, la Mari se va a privatizar ya de salir, quizás ya cuando vaya a dar a luz. Pero, tampoco podemos decir si eso fuera. No, que no se gana. Ay, sí que no lo puede evitar uno, ¿eh? Ajá, pero no. No, no, mi amor, que no se preocupen. Entonces, el asunto ese que si ayer estaba bien o mal, y gracias a Dios hoy, pues, ya está el mejor. Ayer, ayer se animaba, o sea, sacarla, le dijo, te saco, Mari, te saco, como el doctor le decía, y ella, no, le decía. No, le decía, sí. Le dijo, le dijo, te dijo a tu mamá, tomate una coca, mi hijo, así la presión te va a normalizar. No, si dicen que la coca bien sería, luego, hace que la presión le normalice a uno, dice. Sí, sí, ajá. Sí, yo también lo he aprobado en el trabajo, yo así me agarraba, yo tomaba la coca, se me levantaba el ánimo rápido. Y a seguir. Y a seguir, ¿cómo es eso, Mari? Ay, si, no, que te es mala. Ahí, nada, o sea, puede estar muy bien. Hay otra cosa, debería hacerte la prueba de azúcar también, o eso te la vas a hacer más tarde, mañana en ayunas, ¿eh, va? Sí. O hubiera sido bueno hoy, pero bueno, a lo mejor también es otra cosa a ustedes, que a veces es la presión o a veces niveles de azúcar también, pero nada, descartamos eso, pero igual hay que chequear. Sí, porque yo he oído que cuando es el azúcar, dicen que le baja bastante sueño a uno también. Yo he oído por personas así. Pero yo no. Primero, Dios, que no va a ser así. Ahí, ahí tengo el papá ratito y no, pero... Lo que pasa es que como has estado así sin ganas, ¿no? Lo que pasa es que de tanto salir, a veces también se cansa y todo ese cansancio tal vez mantiene en su cuerpo ella también. Claro, así que, bueno, espero un Dios que ya no te vuelva esto, Mari, porque es triste tener uno a su pareja enfermo o enferma. Ella no es igual. Lo peor que cuando uno anda así, hasta el color pierde, así es que si me miran palillita, bien palillita, no se vayan a burlar. Les estoy diciendo por qué, decimos. Les estoy diciendo por qué. Y hago esto, ¿verdad? Y yo les digo esto, ¿verdad? Porque yo sé que hay muchas personas que, pues, están pendientes y me tienen aprecio, ¿verdad? Y muchas gracias ahí a las personas por sus bonitos comentarios y, pues, gracias por el aprecio que nos tienen, tienen a nuestro grupo, ¿verdad? De Así es Guatemala y de Mari de Así es Guatemala también. Ahí vamos siempre, con ayuda de Dios. Bueno, entonces vamos a dejar este video por acá. Y luego vamos a hacer un recorrido en este lugar ya que tenemos algo, algo muy interesante que contarles. Así que, bendiciones y nos vemos en el próximo video. Está bien, hasta la próxima.